Andrea Nievas, un nuevo ofrecimiento, deja la aconsejadía porque se cumplió su mandato y asume como jefe de compras en la municipalidad. A partir del 12 vamos a hacer, si bien ya hemos empezado a conocer cuál es el labor, hemos empezado a trabajar al lado de Pedro, que hoy estaba a cargo, empezamos a ver cómo es el funcionamiento de la oficina. Estoy totalmente agradecida al señor Intendente porque ha tenido confianza en mí, en esta área que es tan dedicada y que hay que tener tantos comentarios. ¿Sonaba su nombre en la Subsecretaría de Desarrollo Social? No, no, nunca hemos hablado de la Subsecretaría. Yo sí he hablado con algún tipo de conocimiento, sí señora. Está bien, está bien. No, no, pero el Intendente me convocó para el área de compras y bueno, es un nuevo desafío, algo que tenemos que comenzar con, pidiéndole a Dios que nos ilumine para que todo salga lo mejor posible para nuestra ciudad.